Muy bien, estamos aquí en la librería Caracol, ante una nueva historia de vida. Estamos con Manu. Manu, primero que nada, saludarte, agradecerte por tu espacio, por tu tiempo y dedicación, ¿no? También por la librería. Un rato, un rato de dedicación tienes. Y bueno, bienvenidos a ustedes también. Gracias por venir. Y bueno, buenos días, buenas noches, tardes, depende de cuándo nos escuchen para todos. Muy bien. Te pregunto, ¿cómo arrancó esta locura de la librería Caracol? Y la librería arrancó hace 11 años con Adrián, que fue el creador. Arrancó en la Feria de Verduras, cerca del puesto 10 más o menos. Después tuvimos ahí como un nudo dramático en la historia de la librería. De a poco la gente de los feriantes de verduras, como que no les empezó a caer bien que haya libros, como que no compaginaba con la idea de la feria. Entonces, se decidió bajar la librería a la calle. Y vino un día la municipalidad y la secuestró. Pintó secuestro de librería. Así que salimos a defender la librería. Tocamos las puertas del Consejo Deliberante. Y bueno, se armó todo un reclamo colectivo de la comunidad de Viedma y de Patagones, porque es un espacio súper hermoso y necesario en la comarca. Y después de un montón de negociaciones y tratados, nos cedieron este espacio como para poder gestionarlo y trabajarlo tranquilos. Entonces, nada, ahora tenemos un espacio ocupado en la vereda, donde buscamos garantizar desde la horizontalidad y el active, desde apersonarse a activar cosas, la libertad para quien sienta venir a proponer una actividad, venir a feriar con su emprendimiento, con sus cosas, que tenga un espacio garantizado tan solo, o para venir a tomarse un mate y leer algo, jugarse una partida de ajedrez, compartir el rato. Es como un espacio que queda a la pasada de muchísima gente y se comparten un montón de cosas. Siempre las puertas están abiertas a quien quiera venir. Claro, o sea, la idea es como permitir el active de cualquiera sea la propuesta. O sea, desde eso, desde la iniciativa propia de quien quiera activar. Se han hecho varietés, se han hecho compes de freestyle, se han hecho eventos de diferentes cosas, partidas de ajedrez, de todo, de todo sucede. Y está abierto a que todo suceda. Bien, más allá de los eventos y que vemos la cantidad de libros que tenemos, sé que también le ponés mucha onda en las redes, que es algo quizás nuevo a lo que es la biblioteca, porque bueno, la biblioteca está hace mucho, 11 años, dijiste. 11 años, sí, 11 años donde por ahí el funcionamiento era más como apersonándose. El que pasaba se enteraba que estaba pasando y también un poco es la filosofía del lugar, ¿no? Que pasen cosas y que tampoco se avise tanto que va a pasar, como que el que pase que se entere. Entonces la magia está puesta en que se estimula a la gente a pasar por la librería, porque algo siempre anda pasando por acá, no solo joyas literarias que te podés llegar a encontrar, o vinilos, o cassettes, o CDs, o DVDs y cosas ya vintage que ahora todo el mundo quiere. Pero nada, es un espacio de encuentro donde te podés encontrar en un montón de formas diferentes. La gente viene a compartir, vos decías, puede acercarse con un mate, leer acá. ¿Tiene posibilidad de comprar o no? Sí, claro, o sea, hacemos compra, canje y venta de libros. Si tienen, aceptamos donaciones también, si tienen libros que ya se leyeron un montón de veces y que están ocupando espacio, pueden acercarse y los cambiamos por otros libros que les interesen. Hacemos ese tipo de negocio, de transacción de libros. Y también vendemos libros, pero a un precio nada que ver, claro, súper popular, nada que ver con otras librerías de la comarca. Tenemos cosas nuevas de editoriales independientes y rarezas que no vas a encontrar en otros lados. Tratamos de estimular mucho lo que es el fanzine. Tenemos varios canastos con fanzines. Yo les vengo proponiendo a las escuelas también como organizar algún cambio de actividades con los chicos para que entiendan qué es un fanzine, cómo funciona, crear fanzines nuevos. Es una herramienta buenísima de distribución de conocimiento. Bien, preguntarte, sabemos que siempre hay un cartelito acá que siempre me llama la atención. ¿Qué haces? Costura, cierres y demás, no solo librería. Hay de todo. Acá, para el que se busque la maña, hay laburo. Tenemos acá los cartelitos de Marta, que es una vecina de la comarca que hace sus elaboraciones de conservas deliciosas. Es mi proveedora de berenjenas en escabeche. Y arregla cierres, arregla camperas, arregla carpas, arregla todo, Marta. También tenemos un espacio de cartelera. O sea, si tienen algo para difundir, la cartelera física está acá y estoy queriendo armar ahora un espacio dentro de las redes, como tratando de activar esa parte, que haya así como un martes de autobombo, ¿viste? De gente que pueda publicitar su emprendimiento, no solo venir a la feria libre y a parchar cuando quiera, sino como, bueno, que se difunda la información por todos lados. Bien. Con respecto a esto que decías de las redes también, en redes, ¿qué pasa los días que llueve? Porque te vemos leyendo en redes. Sí, eso me pasa porque, bueno, amo mi trabajo y me encantaría que todo el mundo ame su trabajo y que trabaje de lo que le gusta. Y realmente yo extraño no compartir acá martes, jueves y sábados, y los días que el clima no nos permite abrir, por la lluvia, el viento y sucundún, sucundún. Desde el invierno pasado empecé a hacer lecturas de cuentos de terror, porque siempre pasaba que eran días lluviosos, súper tenebrosos. Dije, bueno, leemos a Elsa Bornemann y sus cuentos de terror. Entonces cada día quedó ahora como costumbre. Cuando no puedo abrir por mal clima, hago una transmisión en vivo desde Instagram, que a veces queda colgada en Facebook también, de algún cuento de los que tengo, o de terror o de lo que sea, les hago ahí unas lecturas y comparto con ustedes desde ahí también. Para que no se pierdan. ¿Qué es lo que más te gusta leer? Uy, a mí terror. Me encanta. Pero bueno, ahora estoy con una novela de Isabela Allende, nada que ver, de hace muchos años que tenía ganas de leer. La Casa de los Espíritus. No vi la película todavía porque quería leer el libro primero. Así que, nada, estoy en esa. Estoy después, uno siempre está agarrando lecturas, ahí de todo, de todo, de todo para chusmear acá. ¿Y la gente? ¿Qué es lo que más propone? De todo. Últimamente están llevando, bueno, muchas novelas, que es clásico, pero mucha gente está reinteresada por el canasto que tenemos de libros de locales, como de historias de la comarca, de Río Negro, de Patagones, de escritores de acá o escritores de afuera que han escrito sobre el lugar. Hay como últimamente mucho interés en lo que es historia local. Después mucha gente que viene a buscar últimamente historia, como novelas históricas, pero siempre hay alguien buscando un poco de autoayuda, espiritualidad, tenemos ahí canastos para todos, hay de cómics. Ahora estoy trayendo, en la comarca no hay una biblioteca o un lugar donde adquirir mangas y cómics gráficos, entonces estoy metiéndome ahí de a poquito, armando un rincón otaku, así que escuchen, escuchen que se vienen cositas. Muy bien. Consultando un poquito más acerca de la historia de la librería, ¿no? 11 años, muchísimo tiempo, pandemia en el medio, y hoy una situación que quizás a nivel país no ayuda mucho en lo que es gastos y todo eso. Bueno, acá tenés luz, hablábamos por fuera de cámara, para sobrevivir, para que la gente también esté cómoda cuando se anochece, pero bueno, ¿cómo la venís llevando? ¿Cómo son los gastos? ¿Qué gastos hay? Bien, acá resistimos. Existimos, entonces, por ende, vamos a seguir resistiendo. Eso, los precios que manejamos son súper populares, no sé, los más caros o más caros que podés llegar a encontrar, te puede llegar a salir 15 lucas, 18 lucas, que a comparación de cualquier otra librería, cualquier libro de 15 páginas, te sale 15 mil pesos. Entonces, para mí lo primordial es que recircule, o sea, que hay muchísima data, muchísima información, muchísima joya literaria a disposición, y a mí lo que me interesa es el intercambio, que se lleven algo que les produzca algo, y hay de todo para todos los gustos. Por suerte, por ahora, seguimos resistiendo a la inflación, pero nada, la idea es eso, es que se sostenga, se sostenga el espacio, cueste lo que cueste, no importa, nos vamos a acomodar, para no perder este espacio, yo creo que es uno de los pocos espacios así como anarquistas y sin patrón que tiene la comarca, ocupando una vereda hace 11 años, así que bueno, estamos acá, sin intenciones de irnos ni de cerrar la persiana, así que... Bien, martes, jueves y domingo, sábados, perdón, ¿en qué horario? Martes, jueves y sábados, efectivamente, de 9 a 16 horas, a 4 de la tarde, acabo de hacer el cambio de horario por el invierno, en verano nos quedamos, hacemos horario partido, estuve desde diciembre haciendo desde las 9 hasta la 1 y media, y luego volví a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, ahora por el frío y todo, hago de corrido hasta las 4 de la tarde, a partir de las 9 de la mañana. Martes, jueves y sábados, siempre los sábados un poco más, hasta las 6 nos quedamos, pero bueno, como de base estamos ahí. Bien, ahora con algún contacto o algo que se pueda, más allá de las redes, que dejes, que le des a la gente, para poder contactarse, por no sé, tiene alguna duda, o che, necesito dar el libro, sé que lo tenés, y no puedo ir el martes, ni jueves, ni sábado. No, por ahora solo las redes, que el Facebook es Libreía Caracol, sin la R de librería, porque no me dejó don Facebook ponerle librería, y el Instagram sí es librería.caracol.viedma, ahí pueden escribir, pueden ver, o sea, yo cada libro, cada estante, voy fotografiando y subiendo todo lo que está disponible, pero la idea siempre fue que el que sea persona gana. Entonces, no reservamos, no guardamos libros, el primero que llega, se lo lleva. Entonces, como también estimular a la gente a que siga pasando, siga concurriendo, que hay cosas maravillosas. Ahora con nueva gráfica, vi hace poquito las ilustraciones de Juli Mercado. Sí, Juli, que bueno, es una asidua clienta, compañera acá de la Libre, nos hizo, sí, las nuevas gráficas de la librería, estamos ahora por mandar a imprimir señaladores para que se lleven con sus libros, y ahí, mimitos, unos stickers y cositas lindas. Bien. ¿Qué es para vos la librería? Ay, es mi espacio seguro. Y así quiero que sea, para el que pase. Si tuvieras que decirle a la gente que se acerca, bueno, el género de lectura ya me lo dijiste, prácticamente terror, pero si tuvieras que recomendarle algún libro en particular, que digas, te tenés que llevar este, hoy te tenés que llevar este. Uff, han llegado unas joyitas, yo estoy bastante, casi comunista, me dirán, pero llegaron cositas de Tolstoy, que están viejísimas, pero hermosas, tenemos editoriales, o sea, ediciones de Cortázar, hermosas, yo me las llevaría a mi casa, pero no, hay de todo, la verdad que hay de todo, o sea, yo no puedo elegir, por eso voy leyendo mes a mes cositas nuevas, pero vengan a chusmearlos, los invito a que buceen en los estantes de la librería. Bien, te agradecemos por tu tiempo, por tu espacio, y gracias por existir aquí en la comarca. Bueno, gracias a ustedes por venir, por reconocerlo, por pasar, y nada, quedan todos invitados a pasarse, si tienen un emprendimiento, a venir a feriar, martes, jueves y sábados, tenemos espacio libre para feria, tenemos un espacio fijo de gratiferia, donde recirculamos un montón de objetos y ropa y cosas que la gente ya no utiliza, está en buen estado, las puede acercar, siempre a alguien le sirve, así que, nada, acá, sosteniendo el espacio y abiertos a la active que quieran. Nos encontramos a la próxima lectura. Me los espero, cuando quieran. Gracias.